Jueves 13 de diciembre, a partir de las 8 de la mañana estaremos presentes ahí en el magisterio, la sección 38, ahí estaremos alrededor de 17 empresas, ya se unieron con nosotros, que son alrededor, ya casi alcanzamos las 500 vacantes entre operadores, técnicos o TCUs y profesionistas. Entonces las personas que estén interesadas pueden acudir ahí con nosotros a partir de las 8 de la mañana con su currículum, su INE y su CUR. Están contratando a partir de 18 años en adelante, hay puestos que son de 45 y hay puestos que son hasta 55 años. Entonces depende del puesto y del perfil que ande buscando cada una de las empresas, pero sí está bastante amplio, está abierto lo de las edades. Tenemos, está el maquilador y está el comercio también, hay como 3 o 4 comercios que son, ellos ya, como quien dice, les surge contratar para esta temporada navideña y también hay maquilador que quieren, va a haber contratación inmediata y también va a haber contratación para enero. Entonces ellos quieren hacer, ya tener preparada su bolsa de trabajo para empezar, cuando empiecen operaciones en enero y ya tener listas sus contrataciones.